El Efecto Mariposa, dirigida por Bress y Gruber y producida por Toby Emmerich en el año 2004. Presenta a Evan Trevon, un joven que se está esforzando por superar unos dolorosos recuerdos de su infancia. Descubre una técnica que le permite viajar al pasado y ocupar su cuerpo de niño para poder modificar el curso de su dolorosa historia. Sin embargo, también descubre que cualquier mínimo cambio en la línea de tiempo altera enormemente su futuro.